Muy buenas tardes, tiempo que dedicamos a los deportes en la emisión del mediodía. Cuba compite en estos momentos ante los equipos de Sri Lanka y Sudán en los apartados abiertos y femeninos respectivamente en el debut de la Olimpiada de Ajedrez con sede en Budapest, Hungría. La plantilla de la isla está encabezada para competir en el apartado abierto por el campeón nacional Carlos Daniel Albornoz y cuenta además con Luis Ernesto Quesada, Dylan Verdaez, Elier Miranda y Omar Almeida. El sitio digital Heat asegura que este apartado del certamen reúna 194 equipos, una cifra inédita en estas lides y considera que India reúne el potencial para retener la corona conquistada hace dos años cuando fueron anfitriones de la Olimpiada. En el grupo de mujeres también con cifras récord de 181 escuadras inscritas, Cuba aparece con mayores opciones. Hoy, Jerifel Miranda en el segundo tablero y con piezas blancas consiguió victoria ante la sudanés Osman y Vital. Completan la nómina lantigana Marisa Riva, quien también ganó en la jornada de hoy, Yaniela Forgaz y Neymis Hernández, también vencedora hoy, y Oleynis Linares. La Olimpiada quedó oficialmente inaugurada en la noche de este martes con una ceremonia celebrada en el Centro Deportivo Dr. Genocotti. Avanzamos con más. Hace apenas unos minutos la Comisión Nacional de Bísbol acaba de dar a conocer en una conferencia de prensa la preselección nacional que comenzará su preparación con vistas al torneo Premier 12. Tenemos más detalles desde el estadio latinoamericano en el siguiente reporte de nuestro colega Pablo Otero. Hace pocos minutos se dio a conocer la preselección nacional de béisbol de donde saldrá la nómina definitiva que representará a nuestro país en el Premier 12, que será el próximo mes de noviembre. La convocatoria de 60 peloteros incluye a atletas establecidos que tuvieron gran rendimiento en la pasada serie nacional, como son los casos de Alfredo Despaine y Alexei Ramírez. Otros muy destacados, pero sin experiencia en el equipo grande, como el matancero José Amaury Noronha, que fue uno de los más integrales en la serie 63. Se incluyen también contratados por la Federación Cubana en el exterior, como son los casos del Iván Moinello, Ariel Martínez, Joan Nillera, entre otros. Y de los no federados fueron llamados Joan Moncada, Lázaro Armenteros, Joan López y Ronald Bolaños, en una lista mucho más amplia que usted puede ver publicada en todos los sitios oficiales. En esta jornada también se efectuó la eliminación provincial de la Habana en los tryouts, que contó con 34 talentos, 12 de ellos procedentes de la EIDE, y un total de 10 lanzadores, entre los que se destaca Cristian Arnelio Rego, que con solo 15 años de edad tiró más de 90 millas y fue el pitcher más destacado de nuestro país en el recién efectuado Premundial Juvenil de Panamá. Espere un reportaje especial con este joven muy talentoso en próximas emisiones. Desde el Estadio Latinoamericano, este es un reporte de Pavel Otero para el canal Cubano de Noticias. Y en más de béisbol, hoy se efectuó la exhibición de talentos de la región central en el Estadio Augusto César Sandino de Santa Clara. Para conocer todos los detalles de lo que ya acontece, establecemos contactos con el colega Dayron Pérez Urbano desde la ciudad de Naranja. Muy buenas tardes para ti, Dayron. Sí, gracias Miguel. Buenas tardes. El saludo para toda la teleaudiencia del país. En el Augusto César Sandino, aquí en Santa Clara, en desarrollo, la primera jornada de los tryouts del béisbol cubano. A propósito, invitamos al noticiero del mediodía a Humberto Guevara, jefe técnico de la Comisión Nacional de Béisbol. Humberto, buenas tardes. Principales pruebas que se realizan en esta jornada aquí en Santa Clara. Comenzamos haciendo las pruebas de las 60 yardas y ahí se manejan tiempos, se manejan técnicas de la carrera y demás. Después hay una prueba que es un primera con conexión, que se maneja técnica de swing, se maneja tiempo de la carrera y se manejan también ilustraciones gráficas que quedan para el patrón de la técnica. Después hay una prueba de lateralidad que la están haciendo los compañeros del Centro de Investigación Nacional del Deporte. Después se trabaja en un bullpen, donde van a ser evaluados los queches y los lanzadores. Después van a ser evaluados con las potencias de los tiros de los jardines, de los jugadores de cuadro y finalmente hay un bateo libre, donde también van a ser evaluados los elementos de potencia y los elementos de coordinación del bateador. Muchísimas gracias a Humberto Guevara, es el jefe técnico de la Comisión Nacional de Béisbol aquí en el Sandino de Santa Clara en desarrollo ahora mismo la primera jornada de los tryouts. Otras precisiones en próximos espacios del canal cubano de noticias. Te devuelvo la señal a los estudios centrales. Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias también para ti, Dayron. Avanzamos con más. La preselección nacional de Béisbol 5 se prepara para el campeonato mundial que se celebrará en Hong Kong del 7 al 12 de octubre venideros. El periodista Duanis Hernández estuvo en una de las sesiones de entrenamientos y conversó con varios jugadores. Una de ellas es Letys Arcía, campeona mundial de México 2022. Letys, eres una de las jugadoras más jóvenes de la preselección, sin embargo con experiencia y campeona mundial. ¿Cómo asumes esta preparación rumbo a tu posible segundo campeonato mundial? Con mucho ánimo para volver a ser el equipo y poder ser doble campeona mundial y prepararnos muy bien para este campeonato que va a ser un poco más fuerte que el de México. Desde el punto de vista defensivo, que es quizás tu principal fuerza, ¿cómo ha sido el trabajo ahí alrededor de la tercera base que es la base que más practicas? Sí, hemos ido trabajando muy duro en esa base porque es de las más difíciles, contactos muy duros y también de toquebola que hay que moverse rápido y eso. Una buena preparación fue el entrenador Terry y hemos trabajado bastante en esa base. Desde el punto de vista ofensivo, ¿qué has hecho para tratar de mejorar el golpeo? Tratar de hacer muchas repeticiones y hacer fuerza para poder golpear un poco más duro y tratar de buscar estrategias para lograr llegar a la primera base. ¿Cómo valoran las nuevas reglas que haya impuesto la Confederación Mundial de Béisbol y Sojol? No sé, prepararnos para las nuevas reglas, acomodarnos y tratar de hacerlo bien como siempre lo hemos hecho. Entonces la meta no es otra que repetir la corona, ¿cuál es la mentalidad del IET y del equipo y de todos los integrantes? La mentalidad de nosotros siempre es salir a ganar, nunca subestimar al contrario, salir siempre a dar todo lo mejor de nosotros y hacerlo bien en el terreno y divertirnos para que así les salga el resultado. Así le ponemos punto final a los deportes en esta jornada. Tenga usted muy buenas tardes.